Bienvenidos a Art Burger, el negocio de David Martínez, un joven venezolano de 30 años de edad, que gracias a su creatividad y pasión por la gastronomía, ha logrado crear una nueva propuesta que ofrece platillos internacionales, comida vegana y carnívora, todo en un solo lugar. Art Burger es un concepto mitad vegetariano, vegano, que la otra mitad es carnívora también. Entonces nosotros lo que hacemos es agarramos dos productos fuertes para nuestro restaurante, que es el garbanzo y la fusión de carne. Entonces nosotros con el garbanzo fusionamos varios lugares, por lo menos tenemos una torta que tiene alimentos o productos que son de Grecia, por ejemplo, como la aceituna calamata y el ajo. Entonces ese es un sabor que nosotros pensamos que con el queso feta, que también nosotros tenemos a la disposición, iba a ser una hamburguesa como grecorromana, algo así, vegetariana, vegana. Y también trabajamos fusiones latinoamericanas, como el chipotle y el hongo. Entonces nosotros necesitábamos adoptar dentro de todas las funciones que existen, porque en el mundo hay diversos sabores, necesitábamos adoptar también sabores nacionales. Entonces nosotros lo que hacíamos con las tortas veganas era que por lo menos un tiempo tuvimos un festival de tortas de tubérculos. Los tubérculos son como la yuca, la papa, todos los que están abajo de la tierra, en raíces. Entonces empezamos a hacer festivales de esos por temporadas limitadas. Y también trabajamos los colorantes naturales. Antes de invertir en este negocio, David estudió panadería y obtuvo su primer empleo en una pastelería, hasta que se decidió por emprender en su propio local. Yo estudié también, aparte de cocina, estudié panadería. Y mi primer trabajo saliendo de la escuela fue en una pastelería. Entonces ellos me enseñaron primero a extraer todos los colorantes, los cuales yo uso ahora actualmente. Uso naranja de zanahoria, uso rojo de betabel. Que algunas tienes que convertirlas en gel para que te pegue en las masas. Porque las masas te absorben el agua, pero no todas te absorben el color. Entonces, esa es una gran diferenciación de nosotros para con el resto de personas que también ofertan hamburguesas, por ejemplo. Con las pizzas, como ya teníamos todo el equipo y deseábamos también entrar o incursionar en las pizzas, nosotros empezamos con pizzas de lengua de vaca, pizzas de color negro con tinta de calamar, pizzas, nosotros le decíamos la egipcia, porque mezclábamos canela con cúrcuma. Entonces nos daba un sabor no dulce, sino picante, pero no del chile, sino picante de especie. Es un picante diferente. Y le damos una tonalidad amarilla a la masa de la pizza, igual también masas verdes. Al igual que todo emprendedor joven, ha tenido que enfrentar retos que se han agudizado con la crisis del país. Pero para él, todo es una oportunidad de crecer. Nosotros las primeras producciones que hacíamos, que era de panadería, yo lo hacía en un almacén en el kilómetro 13. Entonces, yo tenía que irme allá en la mañana a hacer los panes del día y después llevarlos hasta Villafontana, porque no teníamos el horno, es bastante grande para el lugar que teníamos. Entonces yo tenía que estar en ese movimiento todo el tiempo. La producción la hacía en mi casa también, tenía que estar moviéndome del 13 a mi casa, que yo vivo en Esquipula. Después había Fontana y me pasaba todo el día para hacer una producción más o menos mediana. Ahorita todo sale desde aquí. Otra diferenciación que nosotros tenemos con el resto de las personas que ofertan nuestro mismo producto es que nosotros hacemos todo desde cero. No compramos nada enlatado. Nuestra salsa pomodoro, nuestra salsa pesto, nuestro chile jalapeño, encurtidos. Nosotros los encurtimos en miel. El reto más difícil es los recursos humanos. Es un reto súper difícil porque cada cabeza en un mundo ya está la misma. Mi propia cabeza es otro mundo diferente. Entonces uno como jefe tiene que entender, tolerar, escuchar, hablar y muchas veces lo que uno tiene pensado de que puede ser el día no es así porque hay muchas complicaciones dentro de la cocina también porque hay limitantes. Aquí el arte y la comida son la combinación perfecta, pues este joven chef y además publicista siempre crea sus platillos buscando nuevas texturas, sabores y mejores ofertas para los amantes de la comida. Elizabeth Reyes, VosTV.